Nos encontramos acá en la Feria de Interacción San Pedro y te vamos a ver a la gente como lo disfruta Me encuentro aquí en Vivero Forestal con la ex integrante de Corazón Serrano, Leslie Aguila Leslie Aguila, cuéntame, ¿cómo el recibiendo acá Chimbote? Bueno, no es la primera vez que venimos, hemos venido ya veces pasadas y de verdad súper, súper emocionada porque la gente de Chimbote es súper linda y me acoge con los brazos abiertos cada vez que venimos a este lugar, ¿no? Sí, es un saludo muy especial para la fiesta de San Pedro y toda mi linda gente de Chimbote, los quiero muchísimo porque vamos a hacer un casting, vamos a hacer un casting Chimbote, Trujillo y Piura para buscar al nuevo mensajero del amor un nuevo integrante en el grupo, así que estén atentos La página oficial de nosotros es Leslie Aguila y su mensajero del amor guión oficial Un saludo muy especial para UCB Satelital, el mejor canal